¡Feliz domingo! Está cerca a los centros comerciales. El Lijay está en un alto crecimiento. Mira, aquí montaron un todo dólar, aquí está montando otro negocio. O sea, es un alto empuje de movimiento de casas, de negocios, de locales. Porque hay un crecimiento de construcción impresionante aquí en Lijay. Ya empezó la construcción otra vez a funcionar. Ya empezaron a crecer los locales. Aquí en Lijay se consiguen lotes de 6, 7, 8 mil dólares. Lotes de un cuarto de acre. Estos lotes son para construir una casa. Usted puede crecer aquí una casa. La gasolina está rebajando a 1.69. Han llegado hasta 1.50 la gasolina. En este momento van para abajo. Pero aquí gasolina es a 1.50. Esta es la parte de la Lí. Estamos en la Lí que es la vía principal de Lijay. Donde está todo el comercio, todo el negocio. Esta ciudad es una ciudad que es muy nueva, que tuvo un problema porque hicieron muchas casas y esas casas las quitaron. Pero ya esas casas ya las volvieron y las están vendiendo otra vez a la gente. Por eso hay casas que costaban 300 mil, 350 mil. Se consiguen ahora en 150 mil vendidas por los bancos. Esas caras vendidas por los bancos se consiguen de 300 mil, de 350 mil, se consiguen ahora en 100 mil dólares. Y ya está. Lijay está a dos horas de Miami Lijay está a hora y media de Tampa está a dos horas y cuarto de Orlando en los parques de Walt Disney aquí hay centros comerciales aquí en el San Juan de la Florida hay por ahí unos 30, 40 Walmart hay 20 Home Depot hay 25 Lowes hay 2000 hoteles hay 3000 restaurantes porque todo el mundo pregunta no, eso es un pueblito, eso no tiene nada el San Juan de la Florida tiene más de un millón de habitantes el San Juan de la Florida tiene tres aeropuertos o sea, esto ya no es un pueblito esto ya se creció no es tan grande como Miami y Tampa pero es más pequeño o sea, más pequeño un millón de habitantes pero también otra ventaja es que es mucho más seguro más seguro, tiene mejor infraestructura tiene mejor vías paga más el trabajo se paga más, se consigue el trabajo a mejor precio ahora y se consigue casas mucho más baratas una casa que aquí valga 150 mil dólares la misma casa en Miami o en Tampa vale 300, 350 mil dólares esa es la diferencia de comprar una casa aquí aquí la casa tiene terreno aquí la casa no paga no paga asociación aquí la casa no tiene que pagar asociación tiene un cuarto de acre que son 10 mil pies cuadrados o mil metros cuadrados aquí en todas las casas usted puede hacer una piscina tiene espacio para hacer su propia piscina aquí los tases son muy bajitos eso es otra casa que diferencia Miami, Orlando y Tampa de El Sabuel de la Florida que los tases son tres veces más baratos que en Miami dos veces más baratos que en Tampa aquí por una casa paga 1.300, 1.400 al año que son 110 mensuales en Miami puede pagar 10 mil, 8 mil al año que son 5 veces o 6 veces más que aquí cuando aquí se paga 120 mensuales se me debe pagar 400, 500 mensuales entonces es plata que le va a quedar a usted aquí esta es una zona de alto crecimiento aquí ha venido mucho hispano pero todavía los hispanos somos minoría somos un 20 o un 30% de la población todavía hay mucha población americana aquí en esta zona tiene la casa Billy Gay tiene la casa de la familia Bus tiene la casa de los millonarios de Estados Unidos tienen su propia casa aquí han construido aquí en esta zona por lo tranquilo, por lo seguro aquí estamos en el Golfo de México que son playas naturales son playas espectacularmente hermosas de 30, 40 millas donde parece una piscina o sea, no tiene ni olas y vamos a llegar a la vía 75 y ahí está a 3 minutos de la 75 que es la vía más importante que tiene esta costa del Golfo de México es la I-75 aquí vamos a llegar a la I-75 y ahí está a 3 minutos de la I-75 esta es una venta de maquinaria agrícola en el I-I esta es la I-75 aquí hay que aumentar velocidad a 70 millas por hora y tengo que aumentar la velocidad a 70 millas por hora por incorporarme la I-75 estamos en la I-139 en la I-139 que es la I-136 la I-139 de Holmeyer en cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 2-39-645-60-17 muchas gracias chao